Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es La Leyenda de la Mocuana La Leyenda de la Mocuana hace muchos años, en el tiempo colonización, en los primeros días de los yacimientos de oro en ese tiempo En los dominios del cacique, en la tercera vía de Cébaco, llegaron ahí muchos españoles, los cuales fueron bien recibidos por el indio El cual les entregó oro en abundancia para que se lo enviaran al rey de España Luego de los obsequios, el cacique rogó a los extranjeros que se fueran y no volvieran más a sus tierras Los cuales aparentaron alejarse y al poco tiempo después regresaron y esta vez sus intenciones no eran buenas Ya que traían mala intención contra el cacique El cual, al saberlo, escondió sus tesoros Únicamente su hija conocía el secreto del escondite y los españoles se fueron derrotados Al paso del tiempo y habiendo llegado, uno de los hijos de los españoles, vencido, se enamoró de la hija del cacique Que era una joven muy bella, la cual correspondió al amor de él Ella sabía que su padre se sorprendería con esta noticia y se opondría a que se casara y huyó con el español La hija del cacique generosamente le dio a su gran amor europeo las riquezas que poseían El español, ya satisfecho y con toda la riqueza y sin esperar más de la hija del cacique La encerró en una cueva y le tapó la salida, pero ella, conociendo el lugar, logró escapar Por otro lugar, la actitud del amante le causó a la joven la pérdida del juicio y se convierte en la bruja La Mocuana La cual desde entonces aparece por los caminos e invita a los transeúntes a seguirla hasta la cueva donde ella perdió la razón La gente del lugar han dicho que nunca le han podido ver el rostro, solamente su larga figura y su hermosa cabellera Bueno mi gente esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado la leyenda, espero me regales un like, me lo compartas Y si aún no estás suscrita a mi canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación Si el video te ha gustado regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video